¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta en esta sección de Animalízate y para ello está aquí nuestra veterinaria de cabecera, la doctora Irene García Bolaños. Irene, ¿cómo estás? Hola Lore, con mucho gusto de estar otra vez aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema bien difícil porque todos aquellos que tenemos una mascota, de repente tenemos que tomar una decisión difícil cuando esta mascota se nos enferma. Sí. Y que es decidir sobre su eutanasia. ¿Cómo es este proceso? Porque además, todos aquellos que somos amantes de nuestras mascotas, pues es como un miembro más de nuestra familia, sin duda. Y pensar que lo tenemos que, se dice más comúnmente, sacrificar. Es muy difícil. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo hay que tomar estas decisiones? ¿Por qué tenemos que también dejar ir a nuestros animalitos para que ya no sufran? Mira Lore, es un tema delicado porque siempre creo que es la última fase a la que queremos llegar con nuestros animales de compañía. Incluso es triste, pero son decisiones que tenemos que tomar en un momento correcto. Sobre todo si queremos darle ese último adiós en compañía de la familia. Como bien dices, es un miembro más de la familia al que también tenemos que saber en qué momento decidir para darle una muerte digna. El médico veterinario siempre los va a asesorar de en qué momento debe ser, dar diferentes alternativas también, porque bueno, si es una cardiopatía, por ejemplo, la medicación a veces llega a ser complicada para el propietario. Entonces, de esta forma tenemos que ver, pedir orientación. Ahora ya hay protocolos de tanatología en los que podemos darles una muerte diferente a lo que estábamos acostumbrados. Antes era esperar el proceso y bueno, que la fisiología tomara la decisión. Ahora no, ahora podemos ayudarle. Incluso ya hay diferentes programas como el que lo decidan en casa, toda la familia, le den el último adiós al chaparrito y bueno, de alguna manera consentirlo ese día con lo que más le gustaba, estar con él, darle las gracias por todo lo que nos dio, porque obviamente nos dan muchísimo, ¿no? Es difícil, pero sobre todo decirle a nuestra audiencia que es preferible, ¿no? Dejar que se vaya y se vaya y deja de sufrir, ¿no? A veces también quisiéramos hacer eso con nuestros familiares cercanos. Cuando vemos que están en una enfermedad terminal, sabemos que no sucede ni es tan permitido, ¿no? Pero es esta parte de dejarlos ir y de agradecer. Creo que eso es muy importante, como lo dices. Y sobre todo ir platicando con los pequeños en casa, ¿no? Decirle, pues se va, ¿no? Porque luego también los pequeños la sufren mucho, ¿no? La partida de la mascota. Sí, imagínate, hay perros o gatos que estuvieron toda la vida de los niños de la casa y de repente el que ya no lo vean, el que ya no juegan con él o que se empiecen a dar cuenta que incluso la actividad física disminuyó. Entonces ahí empezamos con este conflicto, pero siempre tienen que tomarlo con un tiempo. Es un proceso, tenemos que respetarlo como tal, que la familia tome la decisión y, bueno, sobre todo, saber decidir en qué momento ya no prolongar una agonía, ¿no? Claro. Y dime, o sea, ¿cuáles son los métodos que se practican generalmente para la eutanasia? ¿Son inyecciones, son pastillas? ¿Qué son? Sí, fíjate que son, generalmente utilizamos anestésicos. Se utiliza primero un sedante, se tranquiliza. Ahora ya se ha demostrado que podemos hacerlo en casa. ¿Para qué? Para que se sienta justamente en el lugar en el que estuvo toda su vida, el paciente esté tranquilo, la familia también de alguna manera no vea que murió en una mesa fría, en un consultorio que no, que bueno, que implica otro tipo de cosas. Podemos hacerlo en casa, que el médico veterinario vaya después de que ya se despidieron de su animal de compañía y, bueno, lo que podemos hacer es que se pone un sedante, platican con él, le dan las gracias, toda la familia junta y, bueno, después se aplica un anestésico. Es una sobredosis y el paciente, pues, se va, se va muy tranquilo. Pues, bueno, amigos, esto hay que considerarlo siempre porque si ellos nos dieron una buena vida, pues, también debemos darle una buena despedida, ya sea nuestro perrito o nuestro agotito. Pues, muchísimas gracias. Esto es todo por Animalízate por esta ocasión y agradecemos, como siempre, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundarias Técnicas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.